¿Que andas loco? Muerte a los serranos bro Estan acá en departamento los dos Podes avanzar con shift, venga ahí Primero Y el otro Está acá, pasó, pasó, pasó Se tiró acá abajo Echéate Bueno, amigo Yo tengo... ¿Que onda con esto? ¿Por qué está 600 pesos el contra del amigo? Re caro Si, pero igual tipo Vamos a ver La idea es que no chité Ah, está el otro ahí también, a tu derecha Ahí Ahí está No, 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 no We're using the bomber Con razón, uuuh saquete Joder, que cosa ¿Que? Mirate tarot, una sola vez Vale, voy todo el día apuntando entonces Eh, no le pegué Eh, no le pegué Que guapo cabrón Un momento La ganamos, la ganamos Tienen pinta de espanco así que No Favorite No Fall Out Debo... 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 ...Ladio de fuego Han période ¡Bien amigo! El fino ¿Por qué está jugando? Lleaah Re que recién te ganó No tengo amigo, recién te dije que descargué CDS en esta cuenta Ahora te explico todo para que estén en el mensaje Listo, no amigo, pasa que yo estaba jugando en la cuenta de mi hermano Eh, pero... Va amigo, no quiero decirme Rangotipu Porque ahora decidir que llegaste a Global es muy manco Osea... No me gusta decidir eso Así que prefiero decir que era Aguita O Sheriff No, ya se, amigo, fue una pelea entre chiter Osea, jugando contra gente chiter Si, igual... Esta aca, esta aca, esta aca Lo escucho por aca, amigo Creo que también tiene que estar por aca ¿Donde se fue amigo? Si, estaba con el departamento Si, estaba con el departamento Faa, amigo Es que... ¿Conoces a Ovo? Ovo Ovo ¿No se hace ese pito? Tiene como... Yo le saqué las fotos Tiene como 15 años, amigo Tienes que ver como fue Una vez ¿Vale? ¿Vale? A ver si pasa... ¿Vale? ¿Vale? ¿No se, deben de estar troleando? ¿No se, ope No No, no sé, yo pensaba Hay uno acá en el departamento Hay uno acá, atrás mío va a salir No, está acá Mira bro, esta es la jugada maestra Yo era profesional en this Amigo, la idea era que se me acerquen los dos ¿Puedo jugar más ahora? No, la arena Ya sé, ya sé Sí, 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 como tipo zoom O alguien, sí ¿Te lo alejo? ¿Te lo alejo? No, se me escapó, está acá en el departamento Bueno amigo, esta rata sale corriendo Salí parándome, capaz que me hice algo No sé Pero lo escuché así que No sé Se ríen los Luffy estos ¿Qué etiqueta vas por jugar, compé? Dale, jugamos amigos Yo no me siento no cerrar todo Si perdemos, no me importa nada A ver Yo ni juego a estos juegos de serie así que Amigo, entré sin calentar Tengo que matar Tengo que matar LSEA, LSEA No, no querés Claro, claro No, amigo Júgate Júgate Tfacet Amigo Gamer club Por eso, pero ¿Pasa que? Claro Pues era, no sé Pues era No sé No sé Báblame, haré porque yo no puedo ingerir ¡Gracias por ver el video!